Bueno, unidades de volumen. En el espacio hay tres dimensiones, ¿vale? Que nosotros podamos reconocer. Dicen que hay más, pero que están como revueltas sobre sí mismas. Y no las podemos ver. Así que, para nosotros, para nuestra experiencia, hay tres dimensiones. Que son el alto, el ancho y el largo. ¿Cuál es la unidad internacional de longitud? El metro. La unidad internacional de longitud es el metro. Si tú quieres medir algo que tiene tres dimensiones, por ejemplo, una piscina. Y tiene cuatro metros de ancho, ocho de largo y dos de profundo, para calcular su volumen, lo único que tenemos que hacer es multiplicar cuatro metros por ocho metros por dos metros. Si multiplicas los números, te queda cuatro por ocho, treinta y dos, por dos, sesenta y cuatro. Si multiplicas metro por metro por metro, te queda metro cúbico. Que es la unidad internacional de volumen. Ahora, el metro cúbico tiene múltiplos y submúltiplos. Metro cúbico. Dekámetro cúbico. Ectómetro cúbico. Y kilómetro cúbico. Esto sería un cubo de diez metros de ancho. Esto sería un cubo de cien metros de ancho. Y esto un cubo de un kilómetro de ancho. Una burrada. Luego por debajo estarían el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. Pero estas son unidades muy grandes. Tú nunca vas a comprar un metro cúbico de... De arena, sí. De arena, sí. Se mide en metros cúbicos. Pero de agua no vas a comprar un metro cúbico, ni de leche, ni de... ¿Por qué no lo consumimos? Entonces, hay una unidad más útil que es el litro. Que coincide con un decímetro cúbico. ¿Vale? Un decímetro cúbico es un litro. Si ustedes tenéis una botella de un litro. Lo que tenéis es un cubo de diez centímetros de helado o un decímetro de helado. Lleno del líquido que sea. ¿Vale? Entonces, el litro también tiene sus múltiplos y divisores. Esto coincide con esto. Lo que voy a poner ahora ya no coincide el litro. Por debajo estaría el decilitro, centilitro, mililitro. Y por encima el decalitro, que son diez litros. El hectolitro, cien litros. Y el kilolitro, que son mil litros. Porque un litro es un decímetro cúbico. Un litro es un decímetro cúbico. ¿Cómo paso de unas unidades a otras? Pues en caso de metros cúbicos, como está elevado a tres, hay que dar tres saltos. Para pasar de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica por mil. ¿Vale? De modo que un metro cúbico son mil decímetros cúbicos. Y un decímetro cúbico son mil centímetros cúbicos. Y un centímetro cúbico son mil milímetros cúbicos. Sin embargo, en estas unidades van de diez en diez. Para pasar de una unidad mayor a una unidad menor, se multiplica por mil. Y para pasar de una menor a una mayor, se divide entre mil. Algo en los litros es por diez. Son unidades más prácticas. las coincidencias son las siguientes hay que saberse de memoria un litro es un decímetro cúbico y un mililitro es un centímetro cúbico entonces, ejemplos de esto 5 litros, ¿cuántos centímetros cúbicos son? otra, un litro son mil centímetros cúbicos o lo que es lo mismo, mil mililitros 5 litros, ¿cuántos centímetros cúbicos son? 5.000 un litro son mil centímetros cúbicos mililitros 3.567 mililitros ¿cuánto es el litro? muy bien 3.567 litros 2.000 litros ¿cuántos metros cúbicos son? 1.000 litros 1.000 litros 1.000 litros 2.000 litros 1.000 litros 1 litro son y 1.000 litros y 1.000 litros 2.000 litros 2.000 litros 1.000 litros 1.000 litros cúbicos es una caja de 1.000 por 1.000 litros por 1.000 litros Aquí cabe un metro cúbico, que es lo mismo que en mil litros. Esto hay que sabérselo, pero esto hay que sabérselo de memoria para hacerlo más rápido. De modo que las unidades que vais a ver en los años siguientes van a ser casi siempre estas. Se usan en química muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más. 2.563 litros. ¿Cuántos metros cúbicos son? 2.563 litros. Bien. 500 mililitros. ¿Cuántos litros son? Y 250 centímetros cúbicos, que es la cilindrada de una moto. ¿No habéis visto las motos? Son de 75 de... ¿Cuánto es? En litros. Un litro son mil centímetros cúbicos. 0,25. Una moto, cuanto más centímetros cúbicos tiene, más potencia tiene. ¿Vale? Las hay de 75. De 125, de 125 antiguamente, 250, de 500. Entonces, en los campeonatos de motos, las motos se organizan según la potencia. ¿Vale? De mil. Entonces, cuanto más centímetros cúbicos tiene, significa que acepta más gasolina, consume más y tiene más potencia. Porque en un giro del motor puede aceptar más gasolina y generar más potencia, ir más rápido, etc. Entonces, cuanto más subes, más calidad como conductor tienes que tener. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.